Si soy así que puedo pedirle a mis sentimientos Si soy así que puedo pedirle a mi corazón Son tantas cosas que con el tiempo he llevado dentro Que a veces pienso que ni siquiera sé cómo soy Si soy así que puedo pedirle a mis sentimientos Si soy así que puedo pedirle a mi corazón Son tantas cosas que con el tiempo he llevado dentro Que a veces pienso que ni siquiera sé cómo soy Y no la culpo ni culparé por lo que me pase Ha sido solo la consecuencia de un grave error Somos adultos y hemos vivido un largo romance Que con el tiempo llegó a obtener su mayor alcance Pero como todo lo que pise en falso se derrumbó Y no la culpo ni culparé por lo que me pase Ha sido solo la consecuencia de un grave error Somos adultos y hemos vivido un largo romance Que con el tiempo llegó a obtener su mayor alcance Pero como todo lo que pise en falso se derrumbó Me siento así como un viajero que pierde el rumbo Me siento así en la multitud como en el desierto Como si todo se me acabara en un segundo Como si la vida durara para mí tan solo un momento Y no la culpo ni culparé por lo que me pase Ha sido solo la consecuencia de un grave error Somos adultos y hemos vivido un largo romance Que con el tiempo llegó a obtener su mayor alcance Pero como todo lo que pise en falso se derrumbó Y no la culpo ni culparé por lo que me pase Ha sido solo la consecuencia de un grave error Somos adultos y hemos vivido un largo romance Que con el tiempo llegó a obtener su mayor alcance Pero como todo lo que pise en falso se derrumbó Estoy seguro que solo yo te quise bonito Y al no entender que me ibas queriendo poquito a poquito Y al no entender que me ibas queriendo Y al no entender que me ibas queriendo poquito a poquito Pero como todo lo que pise en falso se derrumbó Y no la culpo ni culparé por lo que me pase Ha sido solo la consecuencia de un grave error Somos adultos y hemos vivido un largo romance Que con el tiempo llegó a obtener su mayor alcance Pero como todo lo que pise en falso se derrumbó Y no la culpo ni culparé por lo que me pase